Fernández, lo busca San Martín, Fernández y en control de empate quiere más, Fernández! ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad San Martín, se tuvo fe, Carlitos Fernández, San Martín le está ganando a Boloñesi, que dio vuelta, 2 a 1! Se queda un poco parada la defensa de Boloñesi, le da el espacio a Fernández para sacar la pelota, primero se saca la marca del hombre que salía a buscarlo, pero lo de Ramírez no tiene nombre, es el gol del arquero, lo de Fernández muy bien, todo lo que quiera. Vamos a ver a la defensa que no sale a apretar ni Vera ni Vidal, sobre todo que era el llamado a ajustar un poquito en la marca, pero en qué estaba pensando Ramírez, se quedó en el... Corrales, sacó Corrales, va presionando Alianza, penota que el área, viene el remate, ¡Gol! Corrales, alianza Lima, Fernández, pon el partido 2 a 0, y como alguien diría, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigo. Yo creo que Alianza Lima ha liquidado el partido, tendría que ser sideralmente torpe Alianza Lima para que le meta entre goles, cuando menos creo que tiene el empate asegurado, una tontería de la defensa... Corrales, por los reporteros. Vendrá con la pelota, por aquí Alianza, ¡Gol! 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 Fernando Fernández en el primer contacto con el globo, la manda a guardar, Alianza Segura, Alianza 3, ¡Bolo 1! A falta de 10 minutos vemos la repetición, Wally Sánchez no había tenido un segundo tiempo, digamos afortunado, después de un buen primer tiempo, que inclusive hizo gol. La tiraron algo abierta para el zorrito, igual intenta, aquí va Aguirre, espera la pelota a Carlitos Fernández, le va a pegar Fernández, ¡Gol! 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 ...dómenos del primer tiempo, apareció el servicio para el zorrito Aguirre, metí el servicio atrás, llegó Carlitos Fernández, Y con la zurda dice, señores Alianza de primera, quien primera se quedará siempre Alianza Lima 1, José Gálvez y Botano 0, lo hizo Carlitos Fernández, Jaime Duarte aquí en CMD, porque lo hacemos por deporte. Primero una pelota metida. 19 minutos, Ahumada, Rosales, Ahumada, se tiró, dice el juez, y nos troza. Despegar.com, pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. La pelota, River no tiene segundo central zurdo. No. Están. Fakina.com, la guía de viajes online, número 1 en información turística del país. Autocrédito. Poder de resolución, capacidad para manejarse en situaciones tan extremas los dos. Ataque, se viene otra vez la San Martín. La ves, ahí la está sacando Ahumada. Hay alguien que está observando quién se queda con el balón en la tribuna. Atención. La pelota la tiene Fernández. Falta. ¿Está amonestado Ahumada? No. Zaffaroni, tiro libre para la Universidad. En el cuarto. ¿A quién tiene amonestado River? Cabral, Galmarini, Sánchez. Y ahora Ahumada. Correcto. Y la Universidad. La pelota la saca Sánchez. Gallardo. La perdió Gallardo, no encima ni se le complica. Aquí está Díaz. Fernández. Arzuaga. Así la rebota Ludoña. Lo agarró del cuello Cabral. Jugando con tres delanteros, Bolo, en estos primeros minutos. Tocó Guizasola. Carlos Fernández. Lo está marcando cerca Jesús Rey. La tiró Fernández. Lo chocó un poquito Arzuaga. Aquí está Martín Arzuaga. Lo sí para definir. Sí, claro, porque tampoco das tiempo para organizarse en defensa. Y esto es un poco lo que pasa, ¿no? Lo de Rodas, bueno, habíamos apuntado que era un jugador diferente. Resuelve muy bien individualmente esa jugada. Fernando del Solar. Aquí está Fernando del Solar. Carlos Fernández. A querer salir jugando, el zaguero central tiene que sacarla. Sí, claro. A tu imagen y se me jaja. La tiró a Carlos Fernández. Quería también Fernando del Solar. Fernández. Fernando del Solar. Arzuaga. Fernández. Ludueña. La tira Ludueña, Carlitos Fernández. ¿Qué pasa con Ramírez? Fernández, cuidado. ¿Qué le pasa a Ramírez? Vamos a ver la repetición de toda la jugada. Cuando vea la repetición, Gustavo, que yo no la tengo acá. Dime si hubo falta de la San Martín o hubo falta de Bolo. Eso es lo que quiero ver, porque le salta de atrás a... Sí, lo empuja Arzuaga al defensa de Bolo. Martíaz lo rebautice. Lateral que va a ser Matías Rodríguez. Allí se desprende para ir a buscarla. Brum. Por eso que no juega. Correcto. Aquí vendrá el centro. Cuidado. Se le escapa Galván. Lo que querría decir Humberto y ponernos todos en los planos hipotéticos, que si hay una definición no jugaría. No juega, claro. Son dos fechas. Va a picarse a ver con todo. Minero y va a dejar los espacios. Si es que no concreta, no culmina en ese último toque, le puede llegar del todo a la noche. Carlitos Fernández. Salida Padilla. Sí, señor, pero defienden cuatro y atacan tres. Aunque también ya llega para defender Ningo Talba. Alexander Sánchez, el atréntico minero. Si Aguilma Padilla solicita a Reynza Baravíes, vendrá a la marca. Por aquí Carlitos Fernández recuperando para la gente de Alianza Lima. Para salir ahora Corcuera. Guisa Sola hace el recorrido. Fueron compañeros. La misma categoría. La misma promo. Categoría ochenta. Carlos Fernández. Va Carlos Fernández para pegarle. Desde el arco jugará Jesús Cisneros. Este es el primer remate al arco de Alianza. Esa es la banca. Lo dicen todo. Un partido que parece ya definido muy temprano. Le da la vuelta para buscar a Roberto Guizasola. Ha cortado bien Carlos Fernández. Manuel corre parada para que le pegue. ¿Quién? No salió bien. Y ahora se viene Alianza. ¿Qué puede sacar provecho de esta contra? Se demoró Carlos Fernández. Igual la tiene. El pelotazo para Alexander Sánchez. Va Alianza. Llega Florentín. Va Alianza. Un buen número de espectadores igual a Jorge. Cosa que por lo menos yo no esperaba tanto. Carlitos Fernández. Clara Alianza Lima. Carlitos Fernández. Juan Diego González Vigil. Corrales. Se demarca Carlitos Fernández. Intenta Alianza Lima. El chino va a apretar Carlitos Fernández. Mete el centro.